En el webinar anterior, identificando oportunidades comerciales del vacacionista nacional utilizando TurismoIn, vimos casos aplicados a un hotel en San Martín y a una agencia de viajes en Cusco. Vamos a ver el caso de una tour operación que ya está establecida, tiene clientes y canales de distribución desde hace tiempo y quiere ver si puede aprovechar TurismoIn para identificar también nuevas oportunidades. En esta oportunidad tenemos al gerente de una operadora turística con años en el mercado del turismo de corta distancia dentro de Lima. Desea expandir su negocio para ofrecer servicios de larga distancia dentro del país. Aunque conoce por comentarios de colegas que es un mercado interesante, no sabe exactamente cómo identificarlas. Para ello recurre usted, quien debe presentar un análisis de mercado y orientarlo al respecto. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al perfil del vacacionista nacional y analizar los datos de turismo interno. Allí vemos inmediatamente a Lima como la principal ciudad emisora de viajes regionales. Luego, siendo Lima el principal mercado, es interesante analizarlo en mayor profundidad y mayor detalle. Para lo cual tenemos que ingresar al perfil del viajero limeño en la sección de tips del perfil del vacacionista nacional. Aquí notamos entonces que la edad promedio del viajero limeño es de 45 a 64 años, su estado civil está casado o en pareja, nivel socioeconómico es fundamentalmente C, su grado de instrucción es superior técnica. Y también vemos en cuanto a su preferencia de viaje, que prefiere viajar a otras regiones del país, el 76 por ciento tiene ese tipo de preferencia. Dato importante para nuestro caso, que es lo que queremos analizar si hay viabilidad de negocio. Y también tenemos la relación de las regiones a donde viaja. Yendo un poquito más allá, vemos también con quienes viaja. En este caso, la distribución de sus acompañantes de viaje, si es con pareja, 27 por ciento, en grupo, familiar directo, 25, con amigos o familiares sin niños, también 25 por ciento, es bastante similar. Lo que también nos permite tener una oportunidad de enseñar ofertas específicas para cada grupo. La información sobre planificación de viaje también es importante porque vemos que en general el viajero limeño no prevé con mucha anticipación, máximo un mes. Y esto es fundamentalmente significativo para elegir cuándo dar a conocer nuestros mensajes promocionales de lo que queremos vender de la oferta. Finalmente vemos que su estadía promedio fuera de Lima son cinco noches. Se aloja principalmente con familiares y amigos, un 32 por ciento. Gasta en promedio 537 soles y se traslada en bus. ¿Qué motiva al viajero limeño? Fundamentalmente es descansar y relajarse. Pasea por las ciudades, realiza compras y paseos por naturaleza. Para informarse, internet y familiares y amigos son sus principales fuentes. Entonces, cuando juntamos todo esto, ¿por qué es importante lo que acabamos de ver? Porque nos va a permitir con esta información llegar a una conclusión como la que tenemos aquí. El análisis desarrollado permite identificar que el mercado limeño de larga distancia es atractivo, dado que representa aproximadamente 893.669 potenciales viajeros al año. Es el 84 por ciento de los viajeros son de Lima y el 76 por ciento de estos viaja a regiones. Son mayoritariamente mujeres, de nivel socioeconómico medio, mayores de 45 años y casadas o convivientes. Viajan en pareja, grupos de amigos y en familia. El 64 por ciento se aloja en un establecimiento pagado. Su estadía promedio es de cinco noches, viaja en bus y su gasto promedio es 537 soles. Los destinos preferidos son Ica, Junín, Ancash, Arequipa y Piura. A partir de esta información, se ha podido valorizar el mercado regiones en 500 millones de soles y se recomienda el desarrollo de ofertas de viajes especializados para los principales destinos. Como ven, con toda esta información no solo hemos podido perfilar el segmento, sino también cuantificarlo. Una manera de realizar un perfil del segmento es completando una ficha como la siguiente. Elaborar una ficha como esta nos permite tener en un solo documento todas las principales características descriptivas del segmento. Es lo que se llama perfil del segmento. Esto nos va a permitir luego diseñar una oferta a la medida de cada grupo de clientes que queremos captar. Simplemente hay que llenar cada una de las secciones que vemos en la ficha con información objetiva de mercado que fácilmente podemos obtener de la plataforma TurismoIn. Fíjense cómo hemos podido resolver este caso y recomendarle al gerente de la tour operadora un curso de acción comercial y a partir de la cual él podrá elaborar sus estrategias dirigidas al segmento específico que hemos perfilado. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias por ver el video.